Bueno, la octava edición del Festival Construir Cine tendrá lugar desde mañana hasta el sábado 29 a través de las plataformas Vivamos Cultura, Octubre TV, Contar, Loomiton y Construir Cine que van a funcionar como sedes online y gratuitas. La ceremonia de apertura va a tener lugar mañana jueves a las 17 con el documental Retiros Involuntarios, de Sandra Gugliotta, que se va a transmitir a través de la fanpage de Facebook de Construir Cine, a través de Vivamos Cultura y del canal de YouTube de Construir TV. Estas son entonces todas las opciones que ustedes tienen para ver esta película de apertura Retiros Involuntarios, de Sandra Gugliotta. Vamos con algunas otras novedades. El jueves 20, a las 19 horas, en el marco del 17º Encuentro de Cine Europeo en Argentina se va a poder ver el valor de una mujer, la violencia de género dentro y fuera de la pantalla. Es una charla online organizada en conjunto con la iniciativa Spotlight que se propone reflexionar acerca de la violencia de género a partir del análisis conjunto de la película italiana El valor de una mujer, que es una de las propuestas que ofrece el Encuentro de Cine Europeo. En la conversación van a participar Carmen Guarini, responsable de la Comisión de Género de DAC, Javier Siquiaro, especialista de la iniciativa Spotlight para la OIT, representante del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y de la iniciativa Spotlight, junto conmigo, directora en calidad de directora ejecutiva de GPS Audiovisual. Entonces ya volveremos sobre esta actividad. Ahora estamos con Sandra Gugliotta, la directora de Retiros Involuntarios, la película que mañana inaugura entonces la octava edición de Construir Cine. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, un gusto aquí recibirte. Decime, Retiros Involuntarios forma parte de una trilogía que comenzó con la toma y va a concluir con el proceso. ¿Cuáles son los ejes comunes que atraviesan a las tres producciones? Que además son tres documentales. Mirá, en realidad la trilogía sería Suicidios, es otra película, Suicidios Telefónicos, que fue sobre el mismo tema un armado que yo hice, centrándome mucho más absolutamente en las entrevistas, en lo testimonial, y esta película sería la segunda parte, y la tercera parte es El proceso, que es una película que es un documental, que tiene que ver específicamente con la narrativa de ese proceso que pasó en Francia con los CEOs de France Telecom, cuando lo juzgan finalmente por acoso laboral, y se transforma en un juicio histórico, porque es la primera vez que los CEOs de una empresa son juzgados por acoso laboral. Y además las víctimas participan y tienen una, hay un cambio en las vidas de ellos, porque son escuchados, porque de repente se transforman como en demandantes, bueno, hay un montón de cosas que yo seguí filmando, y que un poquito la pandemia lo interrumpió como todo, porque tengo que volver a verlos y a seguirlo filmando, y ver qué pasó con las vías de ellos. Ahora, bueno, la película es Retiros Involuntarios, es un documental que muestra las similitudes justamente en los procesos de reconversión laboral de los años 90 entre Francia y Argentina, ¿no? ¿Cuándo advertiste vos esto, y qué te llevó a hacer una película sobre este tema? Mirá, el origen de la película fue una noticia, y después una noticia que yo leí, pero hace muchísimos años, y que daba cuenta de que había gente que se estaba suicidando en Francia por el problema de las privatizaciones. Pero debe hacer, no sé, mucho, ya mucho, como 10 años. Y después de eso descubrí, a partir de ese libro, de esa noticia que hay un libro que se llama La privatización de los cuerpos, que escribió Damián Pierre Batiste, quien se transforma entonces, después, cuando empiezo con el proyecto en serio, es mi colaborador, y un poco, yo digo que es, no es la historia del libro, pero sí es la historia, la historia está desarrollada a partir de ese libro. Damián estudió durante una década aquí y en Francia, estuvo en la Sorbona, y estudió la correspondencia entre las privatizaciones de Francia y Argentina, y lo que pasó en los dos países. Para mí fue muy difícil al principio, porque era prácticamente, al principio, que duró bastante ese principio, duró años, porque parecía a priori algo infilmable, infilmable, qué sé yo, si yo te digo esto como tema, como título, una película sobre las privatizaciones, no sé, me parece que, además me parece un embole, qué sé yo. Después cuando... No lo es, en la película no lo es, por cierto, es muy potente todo lo que se muestra en Retiros Involuntarios. Hay muchos años de trabajo, mucha... Viste cómo es el documental también, que también por eso es tan apasionante, porque cuando empezás a tomar contacto con las personas, y empiezan a hacer historias que están vivas, empiezas a transformarse todo y a tomar vida, ¿no? Y además la cantidad de testimonios que hay en esa película y en la que mencionabas anteriormente, ¿no? Sí. ¿Cómo que al principio te habrá parecido imposible de conseguir esos testimonios? Sí. Después de tantos años de silenciarlos y las presiones políticas, judiciales, ¿no? Mira, me siguen escribiendo hoy y todavía la película no está estrenada en Argentina. A partir del entreno en la competencia de Mar del Plata, en el festival de Mar del Plata, me empezaron a escribir y contarme más historias. O sea, una vez que empecé, que eso es lo alucinante de las investigaciones, una vez que empecé, empecé a tener como mucho más, tengo gente en todo el país que me cuente historias, en Argentina. Y lo mismo empezó a pasar en Francia. Yo creí que nunca iba a tener acceso a esas familias y gente, porque lo que hay, obviamente, no son los muertos, sino están las historias de los que intentaron suicidarse en Francia, de los familiares, de los compañeros suicidados. Y la gente me empezó a abrir la puerta y con mucha facilidad y casi como una catarse me empezaron a contar esas cosas, ¿no? Terrible, terrible, terrible. Y después, un poco, en términos de película, era qué hacer con tanta... por ahí con tanto dolor. Claro, claro. Con tanto dolor, porque eran historias muy dolorosas. Entonces, ¿qué? Viste, yo también me planteaba que es una sucesión de historias que son todas como de un color muy lúgubre. Bueno, como fue esa historia misma, ¿no? En definitiva. Digo, ahora, bueno, un detalle no menor de las secuelas de la ola privatizadora es que uno de los miles de trabajadores que quedaron sin empleo fue tu propio padre. Sí, la historia de mi viejo es paralela, la descubro, descubro en realidad como ahí... Ese también fue trabajo de montaje y me lo... La verdad es que, no sé, surgió en el montaje con Juan Luchanó, con mi colaborador, compañero de todo este trayecto en el montaje y armado en esta peli, pero parecía tonto, pero yo no sabía, no había como explorado en mi interioridad. En vez de decir, yo pensaba, este tema me encanta, o sea, como que siento algo con este tema, ¿no? Sí. Y ahora que ves la película armada, decís, pero bueno, es tonta, es como que está contando algo que tiene que ver con su intimidad. A ver, los que tuvimos un grama de reconversión laboral o de ser afectados por las políticas de los 90 con toda la clase media, que le pasó a toda la clase media, sabemos de qué se habla, repercute, repercute lo que pasó en nuestras casas, en nuestras... Eso me sigue contando, ¿viste? También la gente, como en los 90 fueron también un momento donde, como en Francia, donde unas expectativas de un mundo, de una generación, quizás que había imaginado que el mundo iba a ser de una manera, de repente se cambia ese mundo y quedan desprotegidos y les cambia el paradigma. Y eso es un poco lo que a mí me repercute quizás en lo individual, en lo íntimo. Claro. De alguna manera esta trilogía puede ser un homenaje a tu papá, digo. Sí, creo que es una... Sí, me hablo, lo amo. Amo a mi papá, obviamente, y me emociona mucho que... Creo que todavía, bueno, no la pudimos disfrutar por la pandemia, en el sentido de la comunicación con la gente y... Porque hay como mucho... Digamos, también me pasa con esta peli que la van invitando a un lugar, pero no puedo ir, entonces estoy esperando un poco que abra, porque me parece que es una peli para verla con gente y para reflexionar, porque en realidad tiene que ver con los trabajadores, con la gente que se construye a sí misma desde el lugar del trabajo. con esa clase media trabajadora que sí, acá o en Francia, que si pierde el trabajo o su trabajo se transforma, no tiene cómo ganarse la vida, un poco la vida o la recormula o en el peor de los casos piensa que no vale para nada su persona y se necesita. Eso te iba a decir, ¿no? Cómo operan todas estas cuestiones no solo sobre lo económico, sino sobre lo emocional, sobre la autoestima, la identidad también, ¿no? Sobre todo porque uno de los aspectos que tuvieron todas esta bola privatizadora y de despidos es la despersonalización de los trabajadores, además. Yo siento que yo le quería pegar también como una vuelta, pero bueno, ya no tuvo tiempo si no, no la terminaba nunca más y seguía con esta película eternamente cambiante porque la hacía y la deshacía. Yo le quería pegar como una ojeada de lo que pasaba sobre los hombres, dice que hay muchos más testimonios de hombres que no. Sí. Yo creo que, pero esto es una hipótesis totalmente mía, no sociológica, es de la vida, no sé, me parece que este tipo de crisis le pegan más a los hombres, son como más impactantes en la estructura masculina, por lo menos en ciertos en hombres construidos de esa manera. Y encontraba en las historias de mujeres como mucha más resiliencia, en las pocas que encontré, encontré más resiliencia. Bueno, y después en la película siguiente, la que estoy haciendo ahora, encuentro, hay una mujer que es francesa, que a mí me impactó muchísimo y que es una de las protagonistas y es una que intenta suicidarse teniendo una hija de 8 años. Para mí eso, que tengo un hijo ahora chiquito, es como algo que, no sé, es como que es inabordable, ¿viste? Ella estafa, la historia de Beatriz es que ella estafa y se transforma no solo en una denunciante y en un testigo, sino además termina escribiendo un libro y publicando su libro y bueno. Reinventándose, reinventándose. Bueno, Alejandra Marano, la directora de Construir Cine, nos dijo la semana pasada que Retiros Involuntarios era una película, no era, pero parecía una película hecha para el festival Construir Cine, así que seguramente es así y lo celebramos. Sandra Bugliota, te agradezco muchísimo este contacto y bueno, lo mejor entonces con esta apertura de Construir Cine mañana entonces, a partir de las 17, ¿no? Bueno, gracias Julia, gracias Alejandra Marano por ese comentario y por invitarme y gracias a Construir Cine y que sea un disfrutado. Bueno, muchísimas gracias entonces, un beso grande Sandra Bugliota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!